Muy buenas tardes a todos chicos, comienza la Paradox con el Español, vamos a estar haciendo la previa en directo en mi canal de Twitch, van a venir a hablar varias personas y a las 8 de la tarde comenzará el show de anuncios en el que esperamos, pues entre otras cosas un jueguito nuevo de Paradox, así que nada, venimos por aquí por Twitch que va a ser un día un poco largo, en principio van a ser unas 5 o 6 horas de streaming probablemente de contenido y tal, y nada más, venimos por aquí, os espero, chao chao.